¡Moriacazán! ¡Moriacazán! ¿Cómo te gustaría ponértela? ¿Sabes que tampoco van saliendo acá? Se acostumbró al Wattpad. ¿Por qué te hacía un Wattpad? El Wattpad hacía de todo. Era como un Boy Scout, era un express. Llegaba y nunca sabía lo que iba a hacer. Digo, Luis, entra, sacá y... Y hacía todo. Muy bien. Muy bien. Te quiero ver con esas botas de Cavalli, eh. Te quedaría bárbara, Luis. Te quiero ver con esas botas de Cavalli. ¿Es que siente la decadencia glam, de verdad? Uno cuando viene la decadencia te caes. No, no, no. Me da risa porque yo siempre decía hay gente que maquilla bien la decadencia y se ve como glamorosa. Y de pronto vos seguís viendo cosas o algo y dices, no, 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 acá... ¿Cómo te das cuenta que alguien está en decadencia? ¿En qué te das cuenta? En su actitud. ¿Sí? En su actitud en que parecería estar segura o seguro y están perdidos. El manotazo de ahogado. Agarran por cualquier cosa y se meten en cosas que después no pueden resolver, que es tan claro. Hay una actitud, hay una cosa en el vestir también. ¿También eso? Sí, totalmente. Hay una cosa que vos notás, por ejemplo, que no solamente es de canje del cual todos en algún momento vivimos, que yo puedo tener... Suponte que yo... No. Generalmente toda mi ropa es mía. Y bueno, tengo... Puedo, puedo por suerte... Tengo una situación económica que me permite viajar y traer ropa y cambiarla. Pero yo muchas veces tengo que salir... No quiero repetir. Estoy fuera de mi casa y me prestan ropa. Entonces la tenés que devolver o te la compras o te la dan o te la regalan o lo que fuese. Pero hay gente que de pronto lo ves en su aspecto. En su aspecto que tiene cierta cosa de sucio. Que no hay aseo. En los zapatos gastados. En el taco que vos notás que le falta cosa. Una cosa de suciedad. O el taco de hace cuatro años, que vos se lo viste. Y la cosa que no... La media que no va, la cosa que... Hay una cosa que está camuflada, pero mal. Hay una cosa que vos no sabés, pero... Hay algo. En la uña... No sé. Hay algo. Hay algo que decís... Esto está... ¿Por qué esta mujer o este hombre que eran tan divinos están así? Yo de cualquier manera pienso que la gente que envejece y no crece es la gente que... Pero son dos cosas de gente. Hay gente que envejece y gente que crece. Hay gente que crece. Yo crezco, por ejemplo. Vos creciste. Yo creo que crezco. Vos creciste. Porque hay que estar cada vez mejor. Pero no para ganarle a la juventud a hacerse la pendeja ni nada. No, no, no. Creo que eso tiene que ver con el ayornamiento. Quiero que te... Mira, el otro día estaba viendo en un canal dedicado a las empresas el líder, un hindú, un gurú de las empresas, decía que se es líder... Bueno, ¿lo viste también? Que era maravilloso. Sí, el management. Sí, el management. Claro, pero yo soy fan de eso porque tiene que ver con la globalización, con el mundo, con todo. Decía que un poco es una filosofía de vida de estos tiempos. ¿Por qué las empresas crecen? Decía. ¿Las empresas por qué crecen? Porque se van... Es como un revolving door, la puerta giratoria. Siempre lo que sigue. Todo lo que sigue. Se van ayornando a nuevos métodos. Y las empresas que no crecieron, que han sido importantísimas, son porque se quedaron en el pasado. Hay algo que las aferra al pasado y dice, como esto nos rindió, seguimos con esto. Y esto ya no va más. Lo cual no significa desconocer el pasado. Significa que tenés que seguir adelante. Y me parece que una persona que sigue adelante es una persona que se recicla, no la que se queda encapsulada en cómo fue, o cuándo fue, o en la etapa de Radiolandia color sepia. Todo lo que fue. Todo lo que fue, ¿entendés? Y hay... No sé bien, pero hay una cosa. Si te caes en el champán, las pone mimosa. Claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, para no ser feo decir quién es... Pero, por ejemplo, ¿quién se ayorna? ¿Susana se ayorna? ¿Es una tipa que se va ayornando o no? No, yo creo que no. Yo creo que... Bueno, eso no significa que decadencia. No, no, no. Esa es otra cosa, pues una mujer que absolutamente diva... Yo creo que el gran... La estalerera de Susana surge de su gran magnetismo y que es una mujer que sigue a través de los años, aunque haga lo mismo, es como que siempre la gente la va a comprar porque es la gran hada del pueblo argentino. Y es una mujer que hemos trabajado con el cuerpo, hemos sido... o seguimos siendo como ratoneando a determinadas... Sí, por supuesto. Que yo no puedo creer que de pronto... A mí me dicen, mi hijo muere por vos y digo, ¿pero cómo por mí se ratonea conmigo? Están en las encuestas siempre. Las chicas de la generación. Es raro, ¿me entendés? Bueno, si no, es una mujer que sigue, pero es como que sigue dentro de su mundo, que lo cual no significa estar decadente porque estás totalmente ayornada a trabajar en la tele. Pero hay gente que no, que decae, que lo besen todo en el lenguaje. Y yo creo que ser líder hay que mantenerlo trabajando cada vez más. Yo, por ejemplo, no me podría tomar un año sabático porque considero que no, no está en mí, no está en mí, no lo siento como orgánico. Yo descanso mientras laburo, porque yo no tengo... El laburo no pongo todo como eje de mi vida. Yo no vivo para trabajar. Es un trabajo que no me sirve para vivir. Pero yo no me privo de nada, por ejemplo. No es que me pongan a un vivo como referente de cosas, yo no siento referente de nada. A ver, para, se te desconectó el micrófono. Líder, es eso. A ver, ahora... Quedó estrangulado el micrófono. No, porque yo lo que le quiero preguntar a Mori ahora, si la decadencia tiene que ver con el paso de los años, o hay gente que puede caer en una decadencia mucho más rápida, ¿no? Y me voy a meter en un tema de alguien que explotó a 8 meses y que por ahí en 8 meses nada más puede llegar a la decadencia, no hace falta tener 40 años. Estoy hablando de Ricardo Ford. ¿Sentís que en 8 meses se pueden quemar etapas y poder llegar a la decadencia? No, yo con respecto a este personaje virtual, que para mí ya es un personaje virtual, me aburrió soberanamente de una sobredosis de una persona que me... Un personaje virtual que ya no me resulta ni siquiera agradable a la retina. Me siento que no, 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 no tiene ya parámetros para nada. No, no, no siento. Es un personaje que no me divierte ni para analizarlo. Ya no te divierte. No, 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 no. Me parece una cosa oscura. No, no hay... Hay algo... Hay una cosa de vibra que no me transmite nada más que rechazo. Ni ganas de analizarlo. En un principio vos viste que yo estaba muy a favor en el sentido de que había un nuevo personaje mediático que esnoviaba con su riqueza, una especie de new rich, de nuevo rico, que así que... ¿Dónde derrapó? Bueno, en sus... ¿Dónde sentiste dijera que derrapó? Yo no, yo no... Te aviso que yo estoy analizando una mamushka, eh. Para mí no sé quién es Ricardo Ford. Sí, son muchos en uno. Son muchos en uno. Es como una cebolla, no sé. Yo creo que desde que comenzó. Lo que pasa es que al principio te puede vender una cosa de lo que es mediático que venía un poco a desempolvar de algunas cosas que ya estaban establecidas. Pero después es de... Me parece que es de una gran torpeza hasta la virtualidad que propone. Están de una obviedad, de una torpeza, de una... Y tiene características en algún momento de cosas oscuras que a mí realmente no me gustan. Para nada, para nada. No me resulta nada agradable porque hay mu... Aunque no estén ligadas, hay una cosa que está en el aire. Creo que el punto determinante fue la muerte de este chico. Que, sí, hay una cosa rara, que no tiene... Pero no hablas oscuro de lo que hablas. No, no, oscuro... Una cosa... Cuando hay una muerte de por medio y la gente que trabajó con ellos salen a hablar de que había una cosa como desagradable en todo, hay una cosa que ya no es divertida. No, ya deja de decirlo. ¿Qué te puede divertir de eso? Esa mamushka, me encantó la definición que hiciste. Son esos muñequitos rusos, uno adentro del otro, te vas sacando de alguna cosa. Sí, sí, además, ¿sabés qué es lo que pasa? Que esto alimenta... Dentro del personaje mamushka-ekeko que le digo yo, porque cuando está con cigarrillo parece un ekeko, cuando su personaje parece una mamushka. Yo nunca hablo del personaje que ven, porque él habla de la tercera persona, entonces yo hablo del virtualismo, no de la persona... Yo no sé quién es. La verdad que la persona no sé qué me interesa. Ese personaje me parece siniestro en el punto de que siempre va a inventar algo para que se siga hablando. Siempre, siempre, siempre. Entonces ya es verdad que no me interesa hablar de él. Por lo menos desde mi lugar, si yo lo pudiera cortar, ni del personaje que crea. Yo ya dije lo que pensaba. Pero te quiero decir, me parece esa cosa desesperada, que creo que si no sale, llama para ver por qué no sale. Y todo lo que crea es siempre para salir. Y hace cosas muy previsibles y de una gran obviedad para irritar o para causar lástima o compasión. Te dice determinadas cosas porque sabe que eso va a disparar. Entonces es muy anticipativo. Para mí es una gran obviedad que yo se la capto y entonces me aburre. Porque uno es como un cazador. Cuando el cazador tiene su presa, que yo les detecto a todos estos, me encanta trabajar sobre la precariedad mental, la anorexia neuronal. Me encanta cómo adivinas todo. Es verdad. Yo, ¿cuánto anticipé todo? Anticipé todo, ¿no? Yo recordaba acá una vez un móvil acá donde hiciste un monólogo de 15 minutos de corrido. Ahí. Ahí te di todo, a vos. Sí, sí. En febrero. ¿Te acordás, bis? Que dije tips. Que después vienen otras con papelito y copian. Tips. Todo, todo, ta, 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 ta. Yo lo tengo tan claro. Pero no es que sea la más viva. Tengo calle, cordón y vereda. Soy una señora de una generación que puede ser la mamá. Yo tengo calle, cordón, vereda, patio delantero, patio delantero. En esta mamushka que lo definiste, te quiero mostrar una de las mamushkas de que el viernes acá dijo algo de morir. Esta, no sé qué mamushka es. ¿La más grande o la más chiquita? Conmigo, seguramente. A mí me da muchas gracias, señora. Me da muchas gracias. Realmente, colgarme de la forma de ella, jamás lo hice. No me hace falta colgarme de la forma de la señora. Para nada. Ella es la que me ataca a mí todo el tiempo. Yo no la ataco a ella, así que hay que ver quién se colga de quién. Pero bueno. ¿No le vas a enviar carta documento como alguna vez había dicho? No, por supuesto. No, por supuesto. No, por supuesto. Ya se le envió. Eso es otra cosa. Ah, le enviaste, entonces. Me enviaste, entonces. Entonces no te divierte. Sí, por supuesto. Sí, totalmente. No, por supuesto me divierte. Pero tampoco te voy a dar la libertad para que hable mal de mí nombrándome. A mí me divierte. A mí me divierte. Me parece ya una señora que está como... Una señora como mal medicada. Una señora como mal medicada. Una señora como mal medicada. Lo que no me causa gracia es cómo la trata así a la pobre Violeta. Que eso sí me causó mucho re... Porque ella habla, ella, la señora habla de felpudeo. Que yo la felpudeé a Violeta y que la traté mal. Y Violeta, por suerte, aclaró que en el tiempo que estuvimos juntos jamás nos hemos discutido, hemos peleado o yo la he tratado mal en ningún momento en que hemos estado juntos. Lo que está haciendo esta mujer, esta señora, con Violeta, es un maltrato total. Agrediéndola, insultándola, felpudeándola, como ella dice. Y eso me parece muy mal. Y me parece mal también de Violeta que no le discuta o que no le para el carro. Esta señora no tendría por qué insultarla de la forma que la insulta. A una amiga que la quisiste tanto, y la ayudaste tanto, y estuviste tan en contra. Si alguien la trató mal, como dice, que yo la traté mal. Esta señora no tendría que haber cambiado tanto. Pero tanto como cambió, yo creo que se tomó la pastilla de arroz, cambió el azul, y le pegó mal. Yo creo que se tomó la pastilla de arroz, cambió el azul, y le pegó mal. Se está viniendo a los años encima, no sé. Pero realmente me parece una agresión enorme. Mujeres y se le note que este señor que las vive felpudeando desde la actitud, desde la mirada de la hostilidad, y que se ponga a defender a las mujeres que él mismo ataca, que las puso bajo tierra, es de una torpeza. Y que se ponga a dar consejos tipo Zamoré, todo malo, un mamarracho. La verdad que es un ridículo. ¿Vos sabés que logró algo, sin embargo, él? Él vuelve a atacarte bailando por un sueño, y defendiendo a Violeta, y logra que Carmen se parara de Pati y dice, no, no, para, está acá. Porque eso es lo que quiere. Él siempre quiso atacarme a mí, porque era la... Yo sé por personas que le ha dicho... Che, ¿qué pasa que Moria como que no me da bola? Las personas que han estado cerca de él. Él estaba desesperado porque para mí no existía. Yo sabía... Lo sé por personas que están al lado de él. No te voy a dar los nombres porque las... Pero no una, dos, tres, al lado. Y siempre le preguntaba por mí. Él lo que quería era llegar a mí. Y cuando... La busca Violeta era porque Violeta estaba al lado mío. Lo que quería era que Moria Casar le contestara. Moria Casar, como no le contestó, se agarró de aquel día del chocolate que se puede derretir. Bueno, después como lo maté en esa cosa tuya, después vino el perdón, que es lo que hace siempre. Que la torpeza de siempre lo bien da. Siempre lo mismo porque hay una... 0.25 es el coeficiente del pajarito. 0.25 menos 0.25. Bueno, entonces... What pass? What pass? Pero poneme, poneme... Porque quiero ver como Carmen... Entonces él sabe que eso va a provocar una reacción que o Aníbal o Carmen... Vamos a sentar. Entonces... Carmen, que también le hace falta un poco de notoriedad. Ah, también. Pero cómo no le va a hacer falta a Carmen, que la quiero si le defendió, pero te agradezco. No fue sincero. Pero si no se aburren el jurado. ¿Qué hacen? El jurado, el resto hacen un bolo fecal. Viste que hay como actores contratados. Hay un día que son protagonistas. En esa novela ficcionada real, que nadie sabe si está en la realidad o en la ficción, porque ellos no saben quiénes son. Si ellos estuvieran claros quiénes son, pueden entrar y salir de la realidad ficción y de la ficción realidad. Pero como nadie tiene identidad, salvo uno o dos, los demás que cuando no están... Hay entonces, un dios, un día dios, otro día soforro, otro día de estrella, otro día bajo tierra. ¿Quién lo maneja? El supervisor mayor que es Tinelli, que le importa trepito todo. Nada. Y le importa los números, lo bien que hace, chapó. Es un negocio. Obvio. Es el único que la tiene que pagar. Por supuesto. Y los demás que juegan, pero cuando hay que jugar. Ahora, morió. Pero los demás como no saben, entonces como se aburren algunos y pierden su identidad, quieren, no solamente quieren fama, quieren notoriedad. ¿La notoriedad qué es? Hacerse ver. Y si vos estás pintada, haciendo como entre los actores, te sentís que no tenés un...